Al paguecho Buenas noches Apoyimías Al paguecho Buenas noches 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 Sergasco Representen en Elevation Neve seen you wait Never felt you last looking at me I've got a lot of time I've got you call my own ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! 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 I got my guns ready, so ready to the fight The only way I follow is the one we brought us by You say, oh, go, listen to the crowd Tell me your time, don't tell me you run around So, hey, oh, go, listen to the crowd Listen to the crowd The only lies I see here It's pink in the dark But it's no way to sleep But it's no way to learn The only lies I see here It's pink in the dark But it's no way to sleep But it's no way to die Oh, yeah, 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 yeah Show me with ya, it's all right Yeah, yeah, your time to sleep ¡Gracias! Bueno, y miras Ser casco dos ya, tí Somos homenenses A la batería El furioso El rápido En eco Al bajo Mundialmente conocido El de la parametallera Gorka Kinkofe A mi derecha Guitarra Pandereta Un poco de todo Javier Mateos Y a mi izquierda Compositor La maestro de todo esto Miquel Sánchez Durán Un gran aplauso, por favor Música 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 ¡Gracias! Muchas gracias.